¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alegria! ¡Nossa esperanza! ¡Nosso bom de cada día! ¡Com referencia, amor y alegría! ¡Crescamos a nuestra homenaje! ¡Ao querido! ¡Viva! ¡Ao alto! ¡Santo profeta! ¡Adorado! ¡Tu tens mudado pela nossa unión! ¡Com todo amor y sabedoria! ¡O es un santo profeta amoroso! ¡Nos tens guardado de noche y de día! ¡Converte! ¡Nos enero pez! ¡Ao querido! ¡Nos enero pez! ¡Ao querido! ¡Ao querido! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias!